En horas de la mañana de ayer llegó hasta el asentamiento humano y mercado de Chalua la postulante al Congreso por Fuerza 2011, Rosa María Bartra Barriga, entusiastamente recibido por los pobladores de esta localidad. Nos comprometemos a hacer esto un gran mensaje, vamos a exigir que la autoridad de la ciudad, y vamos a apoyarnos a ustedes. Gracias, gracias. Durante su recorrido, la doctora Bartra conversó con los pobladores, logrando incluso persuadir a muchos indecisos para apostar por su persona, y dijeron que muchos de los demás candidatos solo se habían limitado a entregar calendarios o polos. La candidata permaneció en el lugar por cerca de tres horas, donde siguió escuchando muchas demandas. De esta manera, la candidata fujimorista, se reafirma como una de las aspirantes referentes en esta campaña electoral, cuando solo faltan 26 días para los comicios del 10 de abril.